Aceptémoslo, no sabías que la primera vez que rompieron una guitarra en un concierto fue por envidia Por eso, para no perder esa costumbre ancestral, la envidia vuelve más fuerte que nunca Porque el BSP sortea a 4 millones de bolivianos entre todos sus artistas La promo millonaria la compartimos contigo, BSP